¡Luteran! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda, ¡Carlos Lagarde Jr! Y a su lado, reapareciendo en esta arena coliseo, ¡Tenemos a... ¡Rambo! Como capitán de trío, ¡Macho Cota! En la esquina técnica aparece... ¡Brazo! ¡Rigo... ¡De Oro! ¡América... ¡Roca! Y como capitán de tercia... ¡Rigo... ¡Mendoza! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues vámonos a la batalla, los rudos no esperan, y qué tercia, el Mocho Cota, comandados, hoy por hoy por uno de los mejores rudos, Carlos Lagarde Jr., jovencito, pero tiene agallas, tiene valor, tiene decisión, y qué me dice usted de Rambo, experimentado, no, qué difícil, y en la esquina de enfrente, Ringo Mendoza, no se queda atrás, Américo Roca, y el brazo de oro, será seguramente interesante esta batalla, porque empezando con todo, aquí está Rambo diciendo, ¡Soy el número uno! ¡Me querían ver en la Coliseo! ¡Se les cumplió su deseo, Leobardo! Efectivamente, ahí está Rambo, con esa estampa luchística, esa estatura envidiable, y ese cuerpo labrado a pulso, en el bombeo de hierro, en el gimnasio, el Mocho Cota ya siendo de las suyas también, dando cuenta de Ringo Mendoza, y esta batalla, es de pronóstico reservado, mi querido doctor, Alfonso Morales. Así es, así es, Leobardo Magadán. Vámonos con este que es el Pedro Infante de la Lucha Libre. Ringo Mendoza, el indio grande de la escala de la Asunción. Hoy, señoras y señores, tenemos la reaparición de este que es el extraordinario, rudo, rudo, rudísimo, el generalísimo Rambo, discípulo del hombre fuerte de Ciudad Neza, Baby Richard, él lo enseñó a luchar. De Baby Richard bebió, la sabia luchística. Lo pulió. Lo pulió, y Maroñas lo esquilmó. Ah, mira, sufriendo, sufriendo Ringo Mendoza, eso lo aprovecha el Mocho Cota, vaya momento importante de esta primera caída, aquí es el único luchador en el mundo que da los dedos de ventaja, Super Mocho Cota. Vámonos, vámonos al abordaje, le dicen sus compañeros. No, hombre, si saben trabajar, qué caballeros, qué caballeros, tanto Rambo como Carlos Lagarde Jr. Subiendo, subiendo, muy rápido, escalando, esos peldaños muy grandes, pero a pasos agigantados. Aquí no le queda otra cosa, más que morder el polvo, abrazo de oro. A decir de estos tres rudos, bueno, pues tienen el conocimiento, tienen la forma de interpretar la lucha diferente, diferente a lo que son los técnicos, que también no se quedan atrás en conocimientos, pero eso, eso, poco les importa a los rudos, ellos andando en la lucha libre, son felices. Hombre, se dejaron ver, desde que sonó el silbatazo, accionado por Vitorino. Bueno, no tenemos, le dice ahí Mocho Cota. Vamos a ver, vamos a ver, de qué cuero salen más correas, dice el Mocho. No, hombre, así queríamos ver al del fuerte Sinaloa. Los referis de esta batalla son el Maya y el Tigre Hispano. Bueno, hasta el momento, todo tranquilo, Leobardo, todo tranquilo. Todo tranquilo, sin novedad en el frente, dirían los rudos, y es que no han dejado plantarse bien en el escenario, en el cuadrilátero, en esa superficie de 6x6, a estos estetas del cuadrilátero. Vean cómo le aplican esta triple estaca a Ringo Mendoza para levantarlo, y así en este movimiento, castigarlo seriamente, sobre todo en la espalda. Uno, dos, tres. La manera displicente, como Rambo pone la bota sobre el cuerpo, sobre la humanidad de su rival, fue fundamental, fue decisiva. Los rudos han ganado esta primera caída, arremetiendo con los estetas, mi querido gusano de cera. Realmente, esta tercia está compuesta por Rambo, que lo tenemos en la pantalla, Carlos Lagarde, el más joven, y el Mocho Cota. Veamos ese movimiento, porque lo engarzan con las piernas, y los brazos, y ese movimiento lastima mucho, porque saca mucho el aire. Ahí, por más que Ringo Mendoza quería respirar, pues simplemente, ya pedía paz, y así le ponían la espalda plana, y los rudos, están llevando esta primera caída, Andrés Maroña. Así es, así es, los rudos han ganado la primera caída, y ya se enfilan a la segunda. Vamos a ver si corre con la misma suerte. Por lo pronto, brazo de oro, no tiene ritmo. ¿Por qué? Porque no le dan el espacio, ha sonado ya el silbatazo. Muy contenta esta jovencita, diciendo, arriba los rudos. Bien, bien por esta damita, que desde chiquita, es conocedora. Bueno, pues ahora el brazo de oro, abandona el cuadrilátero, y cuál, la pregunta obligada, ¿cuál será la estrategia, de los técnicos, doctor? Es, es una situación muy sencilla. Es la estrategia elemental, ante la nula capacidad técnica, de los rudos, baronero. No, 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 oye, acaban de demostrar la primera caída, y ya todos agarraron a Ringo, mira, y ahora no dicen nada, no consignas, son dos, mira, dos técnicos en la escena. Y aquí también es uno, ¿no? Ah, bueno, pues ahí contestan de la misma forma, ellos son así, tú te lo quieres, tú te lo ten. Bueno, viene la contestación, Leobardo. Efectivamente, ahí está, los rudos, aplicando la técnica del montonero, pero vienen las equivocaciones, gusano de seda. Pues aquí, hay que observar que, Ringo Mendoza, y Américo Roca, traen cierto pique, pero, estando hablando, no se están entendiendo, el brazo de oro, que, les está diciendo que se calmen, por eso, Américo Roca, y Ringo Mendoza, si se fijan, no se están ayudando, ni coordinando, es lo que está diciendo, el brazo de oro, para llevarlos a una victoria. Oye, qué buena noticia me estás dando, mi querido, que sigan, que sigan, eso, a ellos, a los rudos, los tiene sin cuidado, sin pendiente, ellos a los suyos, a Ringo Mendoza, también da gusto ver, esas evoluciones, una yeguita así, pero parece que la mandó a hacer, con limpieza. Sí, sí, vamos, le dijo, mira nada más, también en San Juan no hace aire, y hay que reconocer, el carisma, muchos años como campeón, Ringo Mendoza, ahora pues su segundo aire, de Ringo, y ya puso en malas condiciones, a Mocho Cota, doctor. Mocho Cota, señoras y señores de Hinojo, está discutiendo, y ahí el inmenso, Américo Roca, señorón de la lucha libre, Mientras tanto, Chucho, el brazo, ¿qué le pasa? Hoy queremos hacer, un encendido recuerdo, en este sábado, hoy se cumple, en Gusano de Seda Llanes, tres años, del fallecimiento, de la madre de los brazos, la querida comadre Anita, Mientras tanto, perdóname usted, este domingo, así es que, donde quiera, que se encuentre, la esposa, del inmenso, Charito Cruz, la recordamos, Anita Nieves, Gusano, Anita Nieves, de Alvarado, y ahí está, el brazo de oro, diciendo, que esta lucha, va por su madre, Leobardo Magdalena. Efectivamente, poniendo el pundonor, el corazón por delante, el Mocho Cota, se quejaba, de una falta, sobre Rambo, sin embargo, los referis, no se fueron con la pinta, fue una colmillada, por parte de los rudos, para ver si los referis, las autoridades máximas, en el cuadrilátero, se llevaban, se iban con la pinta, vean esta manera, de proyectar, por parte, de Américo Roca, otro hombre, con mucha clase, con mucha calidad, con la determinación, que solo los grandes poseen, aquí sacándolo, del cuadrilátero, y todavía basta ya, pero el Mocho le aplaude, parece, parece el abrazo, el abrazo, de la fraternidad, sin embargo, fue otra colmillada, del rudos. No, no, no estoy de acuerdo, le dio el abrazo, le dijo, oye que bien estás, ¿cómo has evolucionado? ¿sabes qué? Nos vemos al ratito, qué bien, qué bien, reconoció el Mocho Cota, invito a mi casa, y lo dejó ir, ahora cuidado, qué es lo que sucede con Rambo, contesta rápidamente, también brazo de oro, pareja, esta segunda caída, aquí puede ser el momento, si dejan ir este momento, los técnicos, van a sufrir, Rambo ahora, abandona el cuadrilátero, esto es, colmillada, colmillada, y ya nada más, lo atiende, así como diciendo, golpe de antebrazo, señor, para eso me gustaba, no, pues ya lo tiene, lo tiene su merced, eso nada más por el colmillo, le dio la vuelta, nunca le entró de frente, y ahí está, los dividendos, para Rambo, ahora Mochocota, sufriendo los embates, de Ringo Mendoza, patada a la Filomena, que lance tiene tan hecho, de muchos años, doctor, así es la creación, de don Jesús Verázquez, el murciélago, repite, repite por ahí, mientras tanto, señoras y señores, así lo quería ver, peleando, así lo quería ver, doctor, ya, ya los rudos, no van a tener problema, oye, Chucho Alvarado Nieves, ya se lo llevaron, muy lastimado, de la pierna, por el impacto, don Raúl Villarreal, no sería nada extraño, que se haya lesionado, el ligamento, de la rodilla, mientras está, oye, qué pasa ahí, lo que pasa, es que está, Ringo Mendoza, le dio una filomena, a Rambo, a este luchador, Carlos Blagarde, entra a Américo Roca, y se la dio, ahí por eso, Américo Roca, ya se enojó, por eso ya, doctor, Alfonso Morales, creo que, Américo Roca, ya es del bando, de los rudos, qué decepción, me causas, Cuico, eres de lo peor, si te vas al bando, de Maroñas, por eso, algo, me latía mal, te vi en las quesadillas, con él, en la porción frontal, Américo Roca, es un elegante, es un distinguido, tiene garbo, es majestuoso, no hombre, está definido, bienvenido, bienvenido, Américo Roca, majestuoso, ni que fuera, el estadio Azteca, pues yo no sé, si será, el estadio Azteca, pero es hasta más grande, fíjate, que el estadio Azteca, es grande, entre los grandes, Américo Roca, pues ya, Américo Roca, está sangrando a Ringo Mendoza, de, inmediato, que se cambió, del bando de los rudos, ya tiene, un rival fuerte, que es, Ringo Mendoza, Américo Roca, Andrés Maroñas, y si señor, Américo Roca, hasta el nombre es grande, como las águilas, de la América, el vuelo de las águilas, seguramente, le van a ganar, a los rayos del Necaxa, si señor, si señor, en un momento más, estarán jugando, frente a los rayos, vamos águilas, y Américo Roca, entonces, ya, en el bando de los rudos, así ha quedado, Ringo Mendoza, desgraciadamente, no puedo cantar la canción, porque, no, está en malas condiciones, pero esa es la canción, por los rudos, grabé en la penca, de un maguey, tu nombre, juntito el mío, entrelazado, chupa, 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 papá, la canción, la canción de los rudos, que bárbaro, Maroñas, disculpen ustedes, el exabruz, amables amigos, no esperabas, que terminara la batalla, así, Américo, que son tan amigos, es más, no sé ni de quién, me está charlando, Maroñas, fíjate, no, no reconoce el doctor, pero esta batalla, pues ya, ha terminado, los rudos, se salen con la suya, y flash de última hora, este que es, Américo Roca, se convierte en rudo, cuando vemos la repetición, cuadro por cuadro, de el momento, en que se lastima, el brazo de oro, le jala, precisamente, la zona de las rodillas, y se lastima, el ligamento, como viste, esa acción, gusano de cero, pues ese movimiento, que hizo Rambo, si llegó a lastimar, los ligamentos, del brazo de oro, del, de la pierna izquierda, porque de inmediato, cuando, se vio, en el movimiento, ahí, era el dolor, vámonos a esta repetición, donde, Ringo Mendoza, le da una filomena, a Rambo, entra de inmediato, Américo Roca, y se la da, ahí es cuando empezaron, las discusiones, doctor Alfonso Morales, por eso, Américo Roca, está, volteándose, al bando, de los rudos, pero ya tenían, un pique, atrás, esta es, una decepción, Cuico, haz de cuenta, que ni te conozco, mientras tanto, por Televisa, esta que es, la mejor lucha libre, del mundo,